Y en información que está vinculada al sector educativo, esta mañana se informó que la Secretaría de Educación Federal emitirá hoy mismo un documento oficial para confirmar el regreso a clases de manera presencial en todo el país el 7 de junio, ya que las condiciones están para ello debido a que solo faltaban dos entidades de la República Mexicana por terminar el proceso de inmunización en el personal docente y como esto es ya prácticamente un hecho, de ahí que hoy mismo se oficializará que las clases presenciales e híbridas, no se dejará ese sistema, serán en todo el país, en todo el país, a partir del 7 de junio. Escuchemos. Con ello ya estamos en posibilidad de terminar y de concluir esta semana lo que es la vacunación de nuestro personal educativo y ya tendremos la posibilidad y la gran oportunidad de ya ingresar y regresar a las escuelas el 7 de junio, que es lo que se está planteando como secretaria y es lo que recomendamos. Bajo la situación de las recomendaciones de protocolo de seguridad que se han estado dando precisamente la información a través de reuniones con gobernadores y con secretarios de Educación y de Salud, hemos tenido junto con Gobernación dos reuniones en donde se ha dado de manera muy clara y precisa precisamente ese protocolo. Además de que también nos hemos puesto las órdenes como secretaria de todo lo que podamos apoyar precisamente para poder lograr eso que tanto anhelamos, tanto padres de familia, maestros y sobre todo jóvenes y alumnos de... 2 de la tarde con 24 minutos, así que a tomarlo en cuenta y a esperar la información sobre este documento que debe emitir hoy la Secretaría de Educación a nivel federal para saber cuál va a ser este proceso. Todas las escuelas, todas deberán estar abiertas a partir del 7 de junio. El mismo presidente de la República dijo que no se va a suspender el proceso de Aprende en Casa, las clases en línea no se suspenden, el regreso sigue siendo voluntario, pero en teoría, de acuerdo a lo informado esta mañana, todas las escuelas deberán estar abiertas a partir del 7 de junio, cosa de nada, literal, para que ya estén en funciones todas las escuelas del país a razón de este proceso de vacunación que está también por finalizar.